hola hola a todos y a todas bienvenidas y bienvenidos a este vídeo el día de hoy tenemos un vídeo especial porque Ríos nos va a estar enseñando su haul mis outfits que encargué en SHEIN tenemos código de descuento y este por si no sabían SHEIN también maneja ropa para hombre y caballero niños, mujeres, Herbie de... sí que es mujer cada vez que estamos grabando esta roca las patas? son Rodri son nervios ya, controlate oh, estas bien metida en tu papel dos cajas de ropa Por si no sabían, disculpen, me di un ataque de risa Si no sabían, Shiggy maneja ropa de todos los estilos Y sí, de todos los estilos y también para hombre Siempre han pedido un haul de Daniel Y siempre que él compra cosas nunca les enseño A lo mejor en el canal de vlogs Pero hoy Daniel nos va a estar armando unos outfits ¿Comenzamos? Comenzamos Trataré de dejar los links en la descripción Voy a estar reaccionando a sus looks Primera outfit Se verá cambiar y ahorita regresamos a modelarnos ¿Ya? Ya ¡Oh! ¡I like it! ¿Sí? ¿Sí? Está bien bonita esa camisa Está delgadita, pero como esto no se siente es como... ¿Está bien, pero vale? Sí, le doy un 10 de 10 A mí me gusta Oigan, esta me gustó para ahora que ya casi subiera el frío Una chamarra Y de adentro, miren, es como... Como coijita Me imagino que no estaba caras Que se la mida, que se la mida ¡Oh, nice to meet you! ¿Pero va con tanis no o así? No, así también ¿Está bien una chamarita? Otra chamarra Otra chamarra O esta se ve más cara, ¿no? Sí, mira de adentro Miren todo de adentro ¿Sí enfocas? Como un burrito Como un osito de peluche literal Parece de las de Tailin, ¿no? Sí, como así bien chavecita Esa sí se ve más cara Les voy a dejar las fotos como siempre hago Como de la pieza original Pero no pienso que está más de $35, la verdad Y una de estas cuando se llega a costar $80, $90 dólares ¿También? Sí, no ¿Va más con este estilo, no? Ajá Pero sí está bien suavecita ¿Tiene apulete? ¿Una chamarita? Tiene cierre en las bolsas Miren aquí Mami, caputón Oh, esa también me gusta Creo que va ganando esta chamarra mi favorita Otra camisa Como para salir así como con este estilo vaquero ¿Esta se siente el material como más grueso o no? Sí, esta es más gruesa Nada más que en cuanto la planchamos y se la puso Ahí dispensan Pero sí, esta se siente más gruesa ¿Saben? Algo que noté es de que muchas de estas prendas A lo mejor yo he notado como en camisas o así en pantalones Están más cortos Como de la manga ¿Qué tallas encargaste? M y L Ajá Ah, siento que el largo está bien, ¿no? Agarré varios de estos Son como sudaderas Como más deportivas así Para poder hacer uno con pants, con tenis Estoy esperando por el siguiente look No sé por qué siempre siento que se ven más jóvenes así Para correr A ver la tienda Agarró las machiquitas Sí, era como para... Sí, era como para salir cómodo nomás Agarré otros de estos Agarré uno negro Y otro como cama Oh, pero este no se abre Es más como un hoodie Me gustan Siento que va a sonar bien cómodo Más negro Este no tiene bolsas Pero está bien Tiene una bolsita aquí Un detalle que hicimos Cuando Daniel ordenó la ropa Se midió exactamente como les he dicho en videos anteriores Con una cinta métrica Así tienen que medir el pecho, ¿no? La panza Y la cintura La cadera La cintura Y la cadera A lo más ancho Sí, y al parecer le hemos atinado todas las tallas, ¿no? Creo que en chamarra sí agarré este L Agarré esta otra chamarra Como chamarra es como de tela de... Parece como mezclilla, pero no... Mezclilla No es mezclilla, ¿ok? ¿O sí? No, ¿verdad? Como papel galita Ajá Y tiene su cuello de burrito Esa sí pensábamos que iba a estar más gruesa Más gruesa Ajá, ¿verdad? Sí Es de botones Hasta ahorita todo me ha gustado ¿Sí? Oh, nice Mi gusta Para ir a otras polas más chiquitas Danielito ¿Qué opinas de ese outfit? ¿Te gusta? Es parecido al negro, pero en camuflaje Que no más tiene la bolsita aquí Tiene una talla Tantalón si tiene bolsas A mí me gustaron esos Están baratos muchachas Y los van a agarrar a sus viejos A sus jóvenes A sus maridos A sus hijos Hay tallas desde SM, L y XL Ese sí se ve más delgadito que los otros Y esta es como otro sudadera La mitad negra La mitad de cuadro Es tan delgada el material Está más delgado el material Que si fuera como franela Es más delgadita Me están gustando esos outfits de Danielito Como camisita Como chamarrita Tiene botones Me gusta que es esa como No está tan gruesa Pero no está tan apretada Ni tan flojota Como le quedó justo No tiene aquí bolsas ni nada Aquí Tiene cierres Agarró esta otra chamarrita Ve que Ahora Ya de esto un mes para adelante Como en un mes Va a estar bien frío Y agarró Es como diferente Pero parecido Esta está un poquito Como más gruesa Más calientita Vamos a medir este otro Este estilo diferente Como las bolsas De verdad Tiene el Juli también Tiene sus bolsas Otra bolsita chiquita Voy a medirte una vez esta Blanca Ese es como cuando Sientes que está poquito frío Pero no lo suficiente Tiene bolsas ¿Se ve bien? Se ve bien Y se ve chido con ese outfit Como tan cómodo Entonces como en una camisa Como de franela Está Se siente bien la tela Como Está más gruesa O luego mi bata Daniel encargó Una bata De viejo millonario ¿Qué les pasa Nomás para salir Con su café? O igual Como con una Un pantalón Con un pantalón De mezclilla O también Con un pantalón De mezclilla También Con unas botas Timberlake Sí Mirando barrio Los botones Están muy grandes Y los ojillos Muy chiquitos Miren Esta está Como delgadita Como para hacer ejercicio Para correr ¿Respirable? Ajá Tienen como un torito Miren Ahí en la página Tienen muchos de esos Playera Digo ¿Qué son? Camisas Son camisas Y están bonitas Están como bien delgaditas Pero Hay de diferentes estilos Como unas más hipster No Oh, Danielito Tiene una de estas Parecida Está floreada ¿Eh? Como aquí están los altistas ¿No? Ajá Vamos a confundir Con Gerardo Ortiz Dice que le gusta Pero que no se atrevería a ponerse a sale Porque le van a pedir autógrafos en el baile Oiren Encargue este saco Es un saquito Como para una fiesta Alguna quinceañera Un bautizo Queríamos ver más o menos Aquí está la calidad Ven que iba a ser lavada De mis papás Bueno, faltan meses Pero más o menos Sí Como para ver la calidad Y la talla Se ve grande Y bien que te queda Oiga, los botones están chidos Son como de madera Oh, miren Combinen con la bolsa Tienen unas Como parecen bolsas Pero No, ninguna es bolsa Pero con la gorra Déjame Pongo la teja Este, le digo que una talla menos Dice que no Sí, yo digo que una talla menos Como si Si No están caros Y Se ven bien Este, no tiene pedo libre Oh, sí, sí Tiene pedo libre A ver ¿Pero tiene un costón o qué? Una costura Sí, tiene Miren Para que salga con Comodidad ¿Quién inventaría esos pedo libres? Yo nunca lo he ido Pero no es material resbalosito, eh Es como Como mate No es brilloso Esta es la otra camisa Tienen Tiene un diseño bonito ¿Ada? No es que está muy delgada la materia Como a simple vista No se ve Pero es lo que les digo El precio De una De una de esas De una tienda ¿Cuánto sería? ¿Como 60? ¿70? Sí Y aquí no creo que gustó Más de 25 Pues si quieren el estilo Por un precio más bajo Ahí está Ahora Ahora sí La bata cara ¿O qué tal? ¿Las pijamas? ¿Las pijamas? Ahora sí Para andar cómoda en la casa Pijama número uno O sea puede ser pijama y no Como para salir también, ¿no? Sí Pues un short Lo raro de este Es que nomás tiene una bolsa Pero está cómodo Es como Hay un montón de pijamas De hombres, ¿verdad? Muchísimas Este es otro Un short negro Y esta es la playera ¿Qué talla agarraste esas? ¿L? Sí, L Esta es la otra Tiene una águila Puede que me guste más este Ya que salgo en la noche De bañarme Y para ir a cenar Ahí en más la cocina O Para ver un rato la tela Antes de dormir No, sí Como si ocupa A uno salir de volada Algo Ok, esta es la otra camisa Tiene como un venadito Son chidas Hay muchas de Diferentes colores Me parece, ¿verdad? La tela también es así Como para hacer O Es que No es como No es como De esas que se estiran Miren Como si se estira Pero no tanto Y a Daniel le gustan así Como Playeras También A mí también Son mis favoritos ¡Oh! Estás loca El show Nomás tienen también Una bolsa de huevo ¿Tomas una bolsa? Y está bien chiquita Bueno, mi mano sí cabe A ver, ¿tú? ¡Oh! Este está padre Pero el material Sí es delgadito Como Es diferente de como Parece que es como De cobijita más bien Pero se ve bonita ¿Verdad? Fresca Sí Este es el otro Playera verde Delgadita Esta sí está Bien, está bien Está suavecita Sí, la pijama está chida El color Esto es como Ya has tenido De esas así ¿Verdad? Está delgadita Tiene sus bolsas Tiene una bolsa atrás Ahora sí ¡Oh! Falta este ¡Oh! Mira, se ve bien Para enseñar el pierno ¿No, loco? Tiene sus dos bolsas Su correa Para ajustar Ahora sí Para cerrar Con broche de oro Llega Monseñor Carísimo Por cierto Para cuando lleguen Los del PEDEX Salga Daniel Con su bata Y sus chones ¡Traic chones! ¿Dónde está? Está chida ¡Ay! Está bien suavecito Ay, se ve bien elegante Como si fuera de seda De pulga ¿Era? O tiene bolsos Y toda la cosa Ah, está chida Para salir en la mañana Con una taza de café Ajá Ahí afuera Que nadie te vea Y con esto fue todo Espero les haya gustado A mí sí me gustó Mi ropa Encargué Les dejaremos los enlaces En la descripción Si están interesadas En prendas O así Y recuerden Que tenemos Un código de descuento Aquí les voy a dejar El código de descuento Para que lo utilicen Si hacen su compra No importa Si ordenas Para hombre o mujer Lo que sea Puedes usar el código 1, 2, 3 Las veces que tú quieras Y ¿Cómo más? Denle like Suscríbanse Y comenten Para más Gracias Hasta la próxima